Previo a la serenata del día viernes se lleva a cabo la tradicional deshojada de las mazorcas, en ella se realizan juegos chuscos para así hacer más amena dicha labor. El día viernes se realiza la serenata, en ella una comitiva de shuanas de cada barrio de Tehuantepec llega a incensar el altar mientras escucha música sacra. ¡Gracias!